y buenos días buenos días buenos días que le bendiga amén amén bueno eric vamos a hacer el honor de leer hechos 15 por favor claro la palabra se lee en el nombre del padre del hijo y de la comunión del espíritu santo amén entonces algunos entonces algunos que venían de judea enseñaban a los hermanos si no os consideráis conforme al rito de moisés no podéis ser salvo como pablo y bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen pablo y bernabé a jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por fenicia y samaria contando la conversión de los sentires y causaban gran gozo a todos los hermanos y llegando a jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que dios había hecho con ellos pero alguno de las sectas de los fariseos que había creído se le levantaron diciendo es necesario sin considerarnos y mandarle que guarde la ley de moisés y se y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto y después de mucha discusión pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabes como ya hace algún tiempo que dios escogió que los sentires oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyentes y creyentes y dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles en espíritu santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones ahora pues porque tenéis a dios poniendo sobre la servicio de los discípulos un yugo que ni no nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar antes creemos que por la gracia del señor jesucristo jesús seremos salvo de igual modo que ellos entonces toda la multitud cayó y oyeron a bernabé y a pablo que contaban cuán gran señales y maravillas había hecho dios por medio de ellos entre los gentiles y cuando ellos callaron jacob jacobo respondió diciendo varones hermanos oídme simón ha contado como dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y redificar el tabernáculo de david que está caído y repararé sus ruinas y los volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado menos mi nombre dice el señor que hace conocer todo esto desde el tiempo es antiguo por lo cual yo juzgo que no se inquiete inquiete a los gentiles que se convierten a dios sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de al agrado de agordo agordo agrado y de sangre porque moisés desde tiempos antiguos tiene una cada adiós tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reprojo entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a antoquía con pablo y bernabé a judea que tenía sobre por sobrenombre bar sabás y así las varones principales entre los hermanos y escribí escribí por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en antoquía y siria y en sicilia salud por cuanto hemos oído que algunos que han sido de nosotros a los los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidarnos y guardar la ley nos ha nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones enviarlos a vosotros con nuestro amado bernabé y pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro señor jesucristo así que enviamos a juda y asilia los cuales también de palabra os habla harán saber lo mismo porque ha aparecido bien al espíritu santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abteneis abtengáis de los sacrificios a ídolos de sangre de ahogo y de fornicación de las cuales cosas si os guardareis bien haréis pasarlo bien así pues los que fueron enviados descendieron a Antoquia y reuniendo a la congregación entre entregaron la carta habiendo leído la cual se recosijaron por la consolación y judas y silas como ellos también eran profetas consolaron y conforme confirmaron a los hermanos con abundancia de la palabra y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver aquellos que los había enviado masasila 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 le pareció bien el que darse allí y pablo y bernabé continuaron en Antoquia enseñando la palabra del señor y anunciando el evangelio con otros con otros muchos palabra de dios muy bien y muchas gracias eric dios te bendiga amén amén igual parece que hernán se nos fue vamos a hacer el análisis de hechos 15 rápidamente el análisis de hechos 15 y iniciamos leyendo o releyendo versículo versículo 5 versículo 5 al 9 que dice el versículo 5 al 9 del leo pero algunos de la secta de los fariseos que habiendo creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de moisés esto le decían los fariseos o esta secta le decían y le exigían a los gentiles que fueran circuncidados si se habla de la circuncisión y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto después de mucha discusión Pedro se levantó y dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que yesen y dios que conoce los corazones les dio testimonio dándole el espíritu santo lo mismo que a nosotros pues no hay ninguna diferencia ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones no hay ninguna diferencia el señor no hace no hace acepción de personas porque los fariseos los de esta secta decían que los gentiles se debían circuncidar recuerden que los gentiles representan aquellas personas que están que están por fuera de la herencia o el linaje judío cierto gentiles es contrario a judíos en esa época se debía este recelo del pueblo judío hacia los gentiles y viceversa también porque los judíos no compartían con los gentiles y los judíos esperaban al mesías el mesías llegó existía la duda si permitir que los gentiles fueran y se convirtieran al judaísmo para que de esta manera recibieran la salvación pero como ya vimos en capítulos anteriores el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre gentiles sobre judíos y sobre muchas personas por lo tanto nosotros ya tenemos la salvación cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón pero qué significa entonces ahora la circuncisión ahora que tenemos a Cristo qué debemos nosotros circuncidar es la pregunta de hoy ¿cierto? ¿qué debo yo circuncidar? ¿qué debo yo circuncidar? ¿qué debo yo circuncidar? ¿qué debo yo circuncidar? ellos decían que debíamos circuncidarnos para ser judíos y de esta manera recibir la salvación ellos no entendían que recibir a Cristo y recibir la salvación es por gracia es por gracia es una dádiva que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo Él murió en la cruz murió en la cruz por nuestros pecados por ti y por mí resucitó al tercer día y ahora Él vive en nuestras vidas y en nuestro corazón Él está vivo pero ahora bajo el nuevo pacto tenemos que permitir que nuestro corazón se circuncide quiere decir que quitemos de nuestro corazón aquellas cosas que contaminan nuestro ser y que hacen que nuestras vidas sean unas vidas llenas de amargura de odio de rencor todo eso se acumula todas esas cosas que nos pasan todo lo que lo que afecta a mi vida lo que afectó mi vida en un pasado si usted tuvo un conflicto si usted tuvo en pecado estuvo en pecado constante eso eso endurece el corazón por eso quiero que hablemos ahora de lo que es tener un corazón un corazón duro un corazón con falta de circuncisión que no está abierto no permite que el Señor Jesús viva allí que no permite que nuestro ser se moldee a la voluntad de nuestro Creador por eso los invito que vayamos rápidamente a Hechos 3 del 7 al 9 para ver punto a punto que es tener un corazón duro y aprender a identificarlo Hebreos 3 7 y 9 Hebreos 3 7 al 9 lo voy a colocar acá Hebreos 3 del 7 del 7 al 9 y vamos a leer todas esas Biblias tengan allí disponible leamos juntos dice por lo cual como dice el Espíritu Santo como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y dieron mis obras 40 años tener el corazón duro tener el corazón endurecido es no escuchar la voz no escuchar la voz de Dios no seguir sus instrucciones y como hicieron los padres cuando anduvieron en el desierto que estuvieron perdidos en el desierto se perdieron allí por la dureza de sus corazones nosotros también a veces como se aplica esto en nuestras vidas podemos estar perdidos en el desierto por la dureza de nuestro corazón por no escuchar la voz de Dios el pueblo susurraba en el desierto cuando el pueblo fue sacado de Egipto camino a la tierra prometida susurraba en contra de Dios en el desierto debido a que estaban en dificultades también nosotros cuando estamos en dificultades en vez de que nuestro corazón se ablande y se deje tratar por Dios comenzamos a susurrar a quejarnos y decimos pero porque estamos aquí porque Dios hace esto conmigo no es posible que Dios haga esto conmigo prefiero estar en esclavitud prefiero estar en el pasado ustedes no han escuchado a veces cuando decimos los días pasados fueron mejores los días pasados fueron mejores y antes era mejor todo ahora todo es más difícil así mismo decía el pueblo judío cuando estaba en el desierto decía preferimos ser esclavos nuevamente en el Egipto allá podíamos comer teníamos cadenas pero podíamos comer y todo era más fácil ahora aquí en el desierto estamos perdidos sin embargo Dios en el desierto les mandaba el maná la columna de fuego en la noche la nube en el día salía salía eh Dios enviaba o tenían agua desde la roca cuando Moisés abrió la roca y salió agua cierto todo esto pasó en el desierto pero nosotros podemos estar cayendo en ese mismo error de decir yo vivía antes mejor ahora vivo mal ahora estoy en más dificultades son situaciones que pasan en nuestras vidas ahora vamos a leer Efesios 4.8 para seguir viendo qué es tener un corazón duro identificar en nosotros si estamos teniendo un corazón duro Efesios 4.18 dice en Efesios 4.18 teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por ignorancia que hay en ellos como podemos tener un corazón duro por la ignorancia cuando no entendemos o cuando no queremos entender las cosas de Dios allí comienza a generarse una costra en mi corazón comienzo a tener un corazón duro yo te necesito entender las cosas de Dios cuando yo vivo ajeno a la vida de Dios quiere decir cuando yo le doy la espalda a Dios y vivo mi vida según mis propios deseos vivo mi vida según mis propios mis propias decisiones y no tengo en cuenta la palabra de Dios no tengo en cuenta el consejo eso es tener un corazón duro ajenos a la vida e ignorantes de las cosas de Dios es allí donde yo puedo estar cometiendo ese error y comenzando a tener un corazón lleno de dureza lleno de dureza esto fue entonces Efesios para que lo anoten ustedes Efesios 4 Efesios 4 Efesios 4 18 si que dicen por ahí que preguntas tienen tenemos que aprender a ser audibles a su voz así es tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios yo les voy a dar un testimonio y sé que que a muchos de ustedes les pasó cuando yo comencé a estudiar la palabra de Dios fue muy difícil para mí porque uno de primeras no entiende lo que lee uno de primeras cuando comienza la vida cristiana comienza a leer y a escudriñar la palabra de Dios uno no entiende lo que está escrito allí es difícil hay que superar ese momento si usted lo está teniendo y hay que insistir para que uno comience a entender pero uno no entiende la palabra de Dios porque uno uno no uno tiene un corazón duro o sea es como si nuestros ojos estuvieran cegados a la verdad pero cuando uno insiste en esto el corazón comienza a abrírsele comenzamos a quitar la falta de entendimiento y comenzamos a abrir los ojos eso pasa en nuestras vidas cuando andamos alejados de Dios como dice aquí en la palabra ajenos a la vida de Dios cuando estamos ajenos a la vida de Dios las cosas de Dios no la entendemos por eso hay que continuar y perseverar en esto dice Agu Heredia yo quiero que se abra mi corazón yo tengo un corazón duro y no quiero tenerlo así es estás en el camino correcto lo primero que hay que hacer es disponerse identificar de que yo tengo un corazón duro y vamos a ver al final como hago para eliminar de mi vida un corazón duro sigamos estudiando la palabra de Dios sigamos viendo que es tener un corazón duro y mirando y evaluando nuestras propias vidas vimos aquí en hebreos y en hechos que la falta de entendimiento me lleva a mi a tener un corazón duro cuando yo no entiendo lo que Dios quiere para mi cuando yo no tengo una vida cuando yo tengo una vida sin propósito yo digo pero porque existo porque estoy aquí pero cuando yo estoy seguro de quien soy cuando usted y yo estamos seguros de que somos hijos de Dios hechura suya creación maravillosa cuando mi embrión vieron tus ojos cierto cuando desde el vientre de mi madre tú estabas allí formándome cada tejido cada célula fue formada por ti cuando yo entiendo que yo soy hijo de Dios comienzo a abrir el corazón a ablandar mi corazón porque yo necesito entender que yo tengo un Dios que me ama que yo tengo un Dios que me sustenta necesito entenderlo o sea es una necesidad que tenemos nosotros de entender que Dios es mi Dios es mi seguridad no debemos poner la seguridad en cosas del mundo la seguridad es mi Padre Celestial amados busquemos en Hebreos 4.5.7 para seguir viendo esto Efesios 4.22.23 dice Giovanni para comenzar a transformar ese corazón allí tenemos una cita bíblica excelente así es están en el camino correcto cuando uno se dispone es el primer paso para comenzar a quitar cáscaras que se forman en el corazón listo busquemos Hebreos 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 lo anoto acá para que lo tengan presente aquellos que les gusta tomar apuntes Hebreos 4 Hebreos 4 perdón si es así no 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 Hebreos no 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 Hebreos 3.12.15 Hebreos 3.12.15 lo anoto le vamos a ver que nos tiene la palabra de Dios para hablarnos sobre qué es tener un corazón duro qué es tener un corazón endurecido Hebreos 13 12 y 15 dice la palabra de Dios por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta salgamos pues ante Santiago 12 que pena que me disculpan allí Hebreos 3 Hebreos 3 entonces yo creo que ya lo tienen listo ¿cierto? Hebreos 3 12 al 15 mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo mirad hermanos es lo que dice la palabra de Dios mirad mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad vamos a marcarlo aquí que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo un corazón duro amados es tener un corazón incrédulo cuando yo no creo cuando yo no creo comienza a tener un corazón malo incredulidad cuando yo no creo que Dios es el Dios poderoso cuando yo no confío en Dios cuando yo no deposito mi fe en Él cuando yo no desarrollo mi fe para Él entonces eso es eso me lleva a mí a comenzar a endurecer mi corazón la falta de fe la falta de fe endurece mi corazón y que dice Hebreos 4 5 7 ahí cerquita Hebreos 4 5 7 más adelante está dice y otra vez aquí no entrarán en mi reposo no entrarán en mi reposo por lo tanto puesto que falta que algunos entre Él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su obediencia otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de Adid como se dijo si oyeréis su voz no endurezcáis vuestros corazones si oyeréis su voz no endurezcáis vuestros corazones pero en el versículo 5 dice y otra vez aquí no entrarán en mi reposo no entrarán en mi reposo cuando yo tengo un corazón duro no descanso no tengo descanso en Dios les hablamos de que no creemos falta de fe y también falta de descanso los afanes de la vida los afanes de la vida la semilla entre las espinas acuérdense cuando yo me ahogo en la desesperación en las preocupaciones me vuelvo me vuelvo un activista ando aquí ando allá buscando muchas cosas a la vez cuando yo ando en los afanes de la vida y no reposo y no descanso en Dios mi corazón comienza a endurecerse allí se endurece que más vamos a Juan 12 40 para seguir y terminar por el día de hoy esta enseñanza y les voy a dar al final un mensaje de solución para quitar nuestros corazones quitar de nuestros corazones eso que no nos permite acercarnos a Dios busquemos Juan 12 40 Teo Lucas Juan Juan 12 40 lo tienen allí amados 12 40 dice así cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con sus ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano a veces Dios permite pues Él debe permitir porque el corazón que se endurece un corazón endurecido es a causa de la misma persona pero a veces Dios permite que haya dureza en los corazones porque por medio de eso Él quiere mostrar las consecuencias de la desobediencia de estar alejados de Dios amados tal vez usted está pidiendo por algo cierto como sucedió con el faraón el faraón no quiso no quería y a esto se refiere este versículo bíblico el faraón no quería ir a dejar a su pueblo al pueblo de Israel perdón no quería dejar ir a los esclavos al pueblo de Israel y Moisés llegaba a él y decía te voy el Señor dice que enviará esta plaga cierto y él decía bueno enviarla no le importaba enviaba la plaga o enviaba esa dificultad al pueblo de Egipto él veía que todos eran él veía las pestes o las plagas y él le decía a Moisés quita esta plaga de mí dejaré ir a tu pueblo entonces Moisés oraba y efectivamente se iba a la plaga había muchas plagas fueron muchas plagas cierto se iba a la plaga entonces cuando ya el faraón veía que se iba a la plaga se iba a la plaga entonces el faraón decía ya no ya no los voy a dejar ir esto pasa en nuestras vidas también Dios sabe de antemano que si usted por ejemplo lleva una petita visión delante de él sea cual sea y usted ve que no surge no pasa nada y usted ora y ora hay veces que nosotros podemos retroceder en vez de continuar yo tengo testimonios muchos muchos fieles vienen a la iglesia por cosas materiales cierto cosas materiales alguien viene a la iglesia y necesita viene con necesidades grandes viene casi llorando diciendo no tengo trabajo no tengo casa no tengo moto no tengo un vehículo para mis hijos necesito dinero llorando llorando podemos llegar ante Dios entonces Dios nos da la moto nos da la casa nos da el carro nos da el trabajo pero inmediatamente nos da esto nosotros nos alejamos nos alejamos y nos olvidamos de quien es el señor cierto nos olvidamos de quien nos sustentó así pasó con el faraón el faraón le decía a Moisés quita esta plaga Moisés oraba y se quitaba se iba la plaga pero él después cuando veía que todo estaba bien que todo estaba sano que él decía ya no porque se olvidaba porque tenía un corazón duro tal vez usted estemos orando por alguna cosa en nuestras vidas pero falta todavía que nuestro corazón que haya un proceso en nuestro corazón para quitar esa cáscara quitar ese muro esa barrera porque si de pronto suceden cosas en nuestras vidas que parecen ser bendiciones todo lo contrario sea maldición entonces aquí debemos entender eso que hay veces que las cosas no se dan en nuestras vidas porque tenemos un corazón duro y tal vez cuando esto se cumple nuestras peticiones nos alejamos de Dios nos alejamos de Dios bueno terminamos por hoy amados Dios los bendiga les voy a dar un versículo final para que lo tengan en cuenta Ezequiel 3626 búsquenlo por favor Ezequiel Ezequiel 3626 miremos acá cuál es la solución para nuestro corazón endurecido dice la palabra de Dios os daré os daré un corazón de carne de carne es la promesa del Señor Jesucristo en nuestras vidas la promesa del Señor Jesucristo en nuestras vidas la promesa es que cuando nosotros recibimos a Cristo comienza a haber un nuevo corazón y un nuevo espíritu esos son dos regalos maravillosos un nuevo corazón y un nuevo espíritu un nuevo espíritu y el espíritu santo de Dios que se derrama sobre nosotros cuando aceptamos de corazón y nos convertimos a Cristo y comienza un proceso es un proceso lento pero seguro donde poco a poco se va quitando la cáscara de nuestro corazón y nos convertimos un corazón de piedra en un corazón de carne en un corazón moldeable pero es necesario entonces que nosotros nos arrepintamos y aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y Él nos dará un corazón de carne ¿si? entonces ¿cómo hacemos esto? si usted es nuevo si usted ya ha recibido a Cristo en su corazón hagamos esta oración para confirmar nuestra fe todos los días confirmar nuestra fe repita conmigo Señor Jesucristo yo te necesito Señor reconozco que moriste por mis pecados y te pido que entres en mi corazón y hagas de mí esa persona con un corazón de carne esa persona que tú quieres que yo sea amén amén